En Globant ayudamos a las organizaciones a reinventarse y a encontrar su camino hacia el futuro a través de la transformación digital y cognitiva. Somos pioneros en unir ingeniería, innovación y diseño a gran escala. Fundada en 2003, hoy tenemos presencia en 18 países y 37 ciudades alrededor del mundo. Cotizamos en la Bolsa de Nueva York desde 2014 y contamos con clientes de primer nivel. Llegamos a Chile en 2016 abriendo nuestra primera oficina en Santiago. Solo en 2021 crecimos más del 90% comenzando el año con 674 empleados y concluyendo con casi 1.300. A su vez anunciamos nuestro desembarco en Viña del Mar, donde hoy ya contamos con más de 110 lovers. Chile se ha convertido en un centro clave para la generación de oportunidades internacionales para el talento, llevando innovación y soluciones disruptivas a nuestros clientes. Globant ha sido reconocida como la empresa más innovadora por el MIC y como Top Employer 2021 por Employers for Youth. Pero nuestro propósito va más allá. Queremos hacer del mundo un lugar mejor. Gracias a nuestras iniciativas Behind, hemos formado a 36.500 personas a través de nuestras becas. Desarrollamos soluciones pro bono de las que se han beneficiado 5 millones de personas. Usamos un 100% de energías renovables y somos pioneros en incorporar estrategias de sostenibilidad en el desarrollo de soluciones digitales. El futuro es hoy y hoy inauguramos nuestro nuevo centro en Santiago de Chile, donde vamos a trabajar para seguir ayudando a las organizaciones a reinventarse y abrirse paso a un futuro sostenible. Bienvenidos a Globant Santiago.